Y ahora vamos a hablar de los lazos de la Universidad Nacional de Córdoba con toda la sociedad a través de este Consejo Social Consultivo. El rector John Moreto se reunió con los distintos sectores para conformarlo definitivamente, para tratar desde la universidad todos los problemas más acuciantes en Córdoba. Hasta el 25 de mayo hay tiempo para postular candidatos a integrar este cuerpo de 15 miembros, los conciliarios y conciliarias del Consejo Superior y los consejos directivos de las unidades académicas también pueden hacer propuestas. El rector de la Universidad John Moreto estuvo junto a la vicerectora María Marquisio, quienes se reunieron con estos representantes de todos los sectores de la comunidad, en el marco de este proceso ya de recepción de propuestas para la nueva integración del Consejo Social Consultivo. La universidad tiene muchas cosas para ofrecer, pero también en este intercambio tiene muchas cosas por aprender, señaló John Moreto y resaltó la oportunidad que representa este espacio para pensar desde distintas ópticas problemas comunes. Y por supuesto van a salir también desde nuestra Universidad Nacional de Córdoba.